Hoy vamos a abrir nuestro Galaxy Ring Samsung anunció en su último unpack este dispositivo, el Galaxy Ring Un dispositivo realmente chido Y Samsung nos trajo a Xcaret a probar este dispositivo Antes que nadie en México Así como tiene que ser con dispositivos de este tipo Te tengo que enseñar toda la experiencia Desde que abres la caja, conectarlo a tu dispositivo Te voy a estar platicando que tal funciona Así que vente, vamos a abrir por primera vez un Galaxy Ring Bueno, antes de enseñarte el unboxing te tengo que contar Que cuando vas a comprar tu Galaxy Ring Cuando vas a la tienda existe un size kit Donde te van a mostrar varios modelos de tamaño del Galaxy Ring Y tú te lo puedes probar en el dedo en el que lo quieras utilizar Y así saber la medida exacta de tu Galaxy Ring Y si lo pides en línea antes de elegir tu Ring También te van a mandar este size kit Si lo pides en línea el proceso puede ser mucho más tardado Porque te van a enviar el size kit Vas a elegir tu tamaño Vas a mandarlo de regreso Y ya después te va a llegar tu Galaxy Ring Si lo compras en tienda física Pues te pruebas el anillo y ya compras la medida exacta Pero más o menos así está el proceso Y así como lo viste en el video Así más o menos se ve el size kit Pero ahora sí, vamos con el unboxing Aquí ya tenemos el Galaxy Ring Omitan todo lo que está aquí atrás Tenemos el Watch Ultra Tenemos el Flip Tenemos el Fold Y tenemos el S24 Ultra Lo importante hoy es este dispositivo Tenemos acá estos nuevos sellos de seguridad Vamos a quitarle el primero Me encanta, me encanta esta nueva forma de abrir los paquetes Abrimos por abajo Tengo mucha intriga de saber cómo es este packaging Ok, sale una caja completa Si te das cuenta la silueta Aquí se ven los sensores Donde se van a medir todas las cositas de nuestro Ring Y también se me olvidó decirte que en la caja viene el color Hay tres colores Este dorado, el plateado Y también un color negro En la cajita se va a ver de qué color es tu Galaxy Ring Vamos a abrirlo Wow, esta experiencia Tenía mucho que no tenía una experiencia así En un dispositivo de Samsung Está muy nice que tenga esta forma de abrirse Y aquí vamos a encontrar el Galaxy Ring con este Que es su cargador oficial Me encanta que el cargador sea algo tan elegante Siento que el Galaxy Ring también llega a ser un dispositivo de mucha elegancia Y que tenga esta formita No sé, me encanta Aquí dice Samsung Y también se abre tipo conchita Igual que la caja Vean nada más Ahí tenemos una lucecita Me parece que aquí nos marca el porcentaje de batería Y también me parece que con este botoncito vamos a hacer la vinculación Vamos a guardarlo un segundo Vamos a ver si nos encontramos algo más en la cajita Por ejemplo, aquí hay otra pequeña cajita Cerramos esta de acá La movemos Y aquí probablemente nos encontramos el cable cargador En este caso es un cable blanco Casi siempre en los dispositivos de Samsung viene un cable negro Como este que está acá O este que es el cable de mi Galaxy Z Fold Siento que porque combinaba un poquito mejor con la cajita Aquí adentro hay un poquito de papelería Tal vez una guía de inicio rápido Y no encontramos nada más Ahora sí, vamos con lo bueno Vamos a ver qué tal se nos ve puesto el Galaxy Ring Yo pedí el número 12 Que por cierto, esto está muy difícil que se caiga de aquí Esta parte está como súper justa Eso me gusta porque ayuda a que se sienta un poquito más seguro el dispositivo Aquí está el Galaxy Ring En mi caso es el de color dorado Se ve muy coqueto Yo pedí del tamaño para que lo tuviera en este dedo Que se supone que lo puedes poner en cualquier dedo que tú quieras Pero este es el que mejor te va a agarrar los gestos Algo también súper importante Quiero que a ver si lo logras ver por ahí Aquí hay una pequeña línea Esa línea es tu guía Para saber qué tan bien colocado tienes el anillo Porque esta línea tiene que estar perfectamente alineada a tu dedo No sé si ahí logras ver Ahí está la rayita acá Ahora me parece que para vincularlo Hay que meterlo en la cajita Comodarlo ahí bastante bien Que vamos a utilizar en esta ocasión Este Galaxy Z Flip Porque está conectado a este Watch 7 Si se dan cuenta Ahí ya me apareció todo esto Ni siquiera tuve que apretar nada Vamos a darle aquí en conectar Va a estar descargando el software del Galaxy Ring Vamos a aceptar todo como siempre Y le damos los permisos necesarios Ok, consulte su nivel de energía Hay una nueva forma de medir la energía Tanto en el Galaxy Watch 7 y el Ultra Que se va a apoyar también este Ring Para darnos una calificación de energía diaria Se valora en cómo dormimos En nuestra frecuencia cardíaca Durante todo el día También en nuestra actividad física Este Ring va a ayudar muchísimo A tener esa mejor precisión También nos va a ayudar muchísimo A medir mejor nuestro sueño Vamos a configurar una medición avanzada Donde nos mide el oxígeno en la sangre La detección de ronquidos Y la temperatura al dormir El Ring ayuda a que nuestra medición de pasos Nuestra medición de calorías Y nuestro tiempo de actividad física Sea mucho más preciso Podemos definir aquí Yo tengo mil pasos 90 minutos de actividad a día Y 700 calorías como mínimo para cada día También nos ayuda a recibir alertas De frecuencia cardíaca Si es que estamos muy bajos o muy altos Si tienes algún tema en el corazón Un Ring te puede ayudar un montón A estar mejor monitoreado ¿Cómo usar el anillo? Aquí nos recomienda el lugar Donde tiene que estar colocado el anillo En qué dedo debería estar colocado Le vamos a dar siguiente Al parecer ya está finalizando la configuración Todo está listo Y ahí está Esta es la interfaz que tenemos Muy parecida a cualquier Galaxy Wearable Me encanta la animación Vamos a colocarnos acá Nuestro Galaxy Ring Que creo que para efectos prácticos Tal vez podría quedarme de forma perfecta En el dedo de en medio Vamos a dejarlo por ahí Que por cierto Es un poquito más grueso Que cualquier anillo normal Pero yo creo que también es cosa de acostumbrarte Aquí está el Galaxy Ring También hay una opción para encontrar El Galaxy Ring Donde va a prender Por si es que lo perdiste No tiene vibración No tiene sonido Pero tiene ahí unas luces Que nos pueden ayudar Vamos a leer un poquito De los consejos que nos dan Del Galaxy Ring En cuanto a la salud Consulte su nivel de energía En el cuerpo Para estos datos Necesitamos dormir Un par de días También estar entrenando Y ver qué tal nos mide El dispositivo Información útil Durante nuestros entrenamientos Del sueño Las alertas de frecuencia cardíaca Que ya te había mencionado También podemos medir De mejor forma Durante el entrenamiento Nuestra frecuencia cardíaca Y al conectar el Galaxy Ring Y el Galaxy Watch Permite que los dos tengan Una mejor eficiencia En la batería Porque uno se respalda Con el otro Sobre todo el Ring Es el que mejor se ve afectado Con todo esto Y cada día nos va a estar dando Esta información El anillo igual nos ayuda A un par de gestos Para poder tal vez Empezar la grabación O tomar una fotografía Podemos descartar la alarma Esto me interesa Capturar imagen o video Por ejemplo Vamos a poner ahí Vamos a grabar un video En horizontal Para que tú lo veas Y ahí empezó A grabar Ahí aparece Y le damos otra vez Y va a detener La grabación Esto es muy práctico También para tomar fotografías Podemos tomar ahí A poner el celular Y hacerle así Toma la foto Esto yo creo que va a ser De mis funciones favoritas Del Galaxy Ring Y para conectarlo A un teléfono nuevo También vamos a poder utilizar Esta opción Que de hecho Ahorita para este video Lo estoy configurando Con el Flip Pero lo voy a terminar Configurando con el Z Fold Nada más que ahorita Está configurándose otra cosita Otro video que te estoy haciendo El nivel de batería del anillo Te lo va a avisar Con un color rojo Eso también está muy interesante Y cuando está debajo del 15 Es un gran momento Para cargar el anillo Y también vamos a probar Cuántos días dura En total la batería También revisar La batería del estuche Presionamos el botón Ahí nos dice Cuánto porcentaje de batería tiene Esta lucecita Está muy coqueta Si la aplicacionamos Ahí nos dice Cuánta batería tiene el estuche Hay que también ver Cuánta batería Nos proporciona el estuche Porque este puede Que nos dé varios días Pero con el estuche Puede que tal vez Un mes podamos tener el anillo No lo sé Aquí nos enseñan Qué dedo llevar el anillo Que el mejor es el de acá Pero yo creo que esta vez Se me acomodó un poquito mejor En el del medio Y como viste Funciona perfectamente Con los gestos También podemos configurar Si es que tenemos Alguna medida ya establecida Por un médico Cuánto consideramos Que es un ritmo cardíaco alto Y un ritmo cardíaco bajo Depende de cada persona También Hay un estándar Obviamente Pero si hay alguna diferencia En alguna medición Que te haya hecho algún médico Aquí también lo puedes marcar Y puedes detectar automáticamente Estas dos actividades La caminata Y la carrera Vamos a comprobar Si esto también es cierto Intentando salir a entrenar Sin necesidad de llevar Un Galaxy Watch Y por ejemplo Aquí tenemos en este momento El ritmo cardíaco En el que estamos Tenemos también mediciones De otros días Según nuestro Galaxy Watch La medición del sueño Que últimamente He estado durmiendo Pésimo Y nuestro nivel de energía En estos momentos No tenemos una calificación Habremos que dormir Con el Watch Y con el Ring Y ya te platicaré Cuando estés viendo este video Significa que el Galaxy Ring Ya está en México Pero yo te estoy confirmando En estos momentos Que sí va a llegar a México Si tengo el precio Te lo dejo aquí en la pantalla Si no también te mando Un enlace Allá abajito Para que veas Dónde comprarlo Dónde seguro comprarlo Así es como se ve El Galaxy Ring Bastante discreto La verdad estaba Entre este o el plateado Me decidí un poquito más Por este Creo que se ve bastante coqueto Y pues nada Veremos que tal funciona Este Galaxy Ring En estos días Que sí me causa muchísima intriga De cuál es su verdadero funcionamiento Y si realmente vale la pena Porque también no es un dispositivo económico Así que pues nada Muchas gracias por ver este video Espero que te haya servido Que te haya dado Un poquito de la idea De cómo es que funciona Este Galaxy Ring Y esperemos que este sea Un dispositivo Que nos impresione Mucho más De lo que estamos esperando Mi nombre es Isa Luna No lo olvides Nos vemos La próxima ¡Suscríbete al canal!